Yeah, Perico Checo y Pablo López, Granada está llorando La instrumental Perico también, el señor Don Gato Estaba el señor Don Gato, senta en una silla de oro Ya no queda nada de la silla, no quiero saber nada, me vendió por cuatro rapas Ya no queda nada de recuerdo, yo tuve un castillo y ahora no lo reconozco Ya no queda nada de la memoria, como el que pierde un brazo y nunca olvida que lo tuvo Me estoy comiendo todo el panorama, lo más antifascista que voy a escribir en mi vida Arte, yo regalo arte, solo puede hacerse cuando ya nada te importe Mucho antifascista con los prejuicios de un facha, quítate la venda antes de hablarme del pañuelo No hay quien habla mucho, yo callo cuando debo, guerreras en lucha, mi opinión está en su boca Estaba el señor Don Gato, senta en una silla de oro Ya no queda nada de la silla, ya no queda nada del recuerdo Ya no queda nada del recuerdo, el perico no está acuerdo, grana como un cuervo Hicieron de mi tierra un infierno Desterraron la memoria, enterraron nuestra historia Nos venden la miseria y nos tratan como a escoria Puta paranoia, como no los odia, puta paranoia, da igual quien me oiga Puta paranoia, como no los odia, puta paranoia, el gato no quiere novia Puta paranoia, se ha caído del tejado, puta paranoia y le ha vuelto la memoria Puta paranoia, el gato no quiere novia, puta paranoia, se me ha ido la olla Puta paranoia, como no los odia, puta paranoia, puta paranoia, puta, 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 puta paranoia Puta compensationo po Gracias por ver el video